¡Buenos días desde la terraza! Ay, es que me he salido aquí a desayunar. Y hace un rato, y llevo aquí un rato dando vueltas, mirando el móvil, Instagram, y digo, tengo que editar, pero es que no me apetece entrar y ponerme a editar. Estoy bien aquí y he pensado, hija mía, ¿por qué no sacas el ordenador y editas aquí? Y dicho y hecho, aquí me he plantado el ordenador en la terraza. Aunque no creo que dure mucho porque voy a estar el día un poco más fresquito, pero va a empezar a hacer calor insoportable dentro de poco. Pero bueno, por lo menos un ratito aguanto aquí. Bueno, creo que solucionó el problema del disco duro metiéndolo en el ordenador Windows. Lo ha formateado en un segundo, en el otro estaba como error, 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 error. Lo ha formateado en un segundo y ya parece que funciona perfecto, creo. Sí, parece que funciona perfecto. Ya por fin es que lo necesitaba porque ya os he dicho que se me está llenando el que tengo y no puedo pasar los vídeos para editarlo. Y es un follón. Así que ya lo tengo solucionado y aquí está empezando a apretar el calor aunque venga un viento así de repente que te creas tú que está muy fresquito. Por cierto, el otro día alguien me escribió que me encantó ese comentario que podía llevar el toldo a la tintorería que ella lo llevó y se lo dejaron nuevo. Y me parece una idea genial. Lo malo es que este toldo no solo es que esté apurgarado y de la humedad, de la lluvia, de todo, esté hecho una caca. Sino que está rajado, está roto porque tiene muchísimos años y por muy limpio que me lo dejen, desgraciadamente está roto. Tendrían que coserlo o yo qué sé. Y yo creo que ya lo que le toca es una renovación. Así que tendremos que hacerlo pronto porque es que se va a caer a pedazos. Pobrecito, ya lleva sus años. En fin, pero gracias por la recomendación porque me pareció súper interesante. De hecho, se lo dije a Antonio y digo, oye, si lo llevamos a la tintorería por lo menos para que aguante un poquito así un poco más decente. Pero bueno, ya veremos, no sabemos cómo hacer. Bueno, yo me voy a poner a editar porque no me queda mucho tiempo aquí porque está perdiendo el calor que no vea. Bueno, no os he dicho cuál es el plan de hoy y es que me voy a preparar, creo que voy a dormir cinco minutitos. Y me voy a preparar porque nos vamos a la piscina de mi amiga Carmen, la que tiene las mellis. Todas las amigas juntas, con las parejas incluidas. Así que, bueno, Paula que no tiene pareja pero no pasa nada. Nos vamos todas las niñas a pasar la tarde en la piscina juntas, que tengo muchísimas ganas, me apetece un montón. Tengo muchas ganas de verla y me encanta el plan. Cenaremos allí juntos y todo. Así que creo que me voy a descansar unos minutillos y luego me voy a dar una duchita, aunque me vaya ya a la piscina, pero me voy a dar una duchita. Una ballena no, pero una... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? La fundita de... La fundita de... Mamá viene ahora, ha ido a abrir, ha ido a abrir la puerta. Está ahí a la Marta. La fundita de... La fundita de... Gracias por ver el video. 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 Chocolat. 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 ¡Muchas gracias! 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 Toma 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 A ver, mira estos dos modernos Que han venido los dos con la misma riñonera A ver Bueno, ya estamos en casa. Estoy aquí vigilando un poco el riego, porque mi pobre planta, con la ola de calor que ha hecho, me están aguantando como unas campeonas. Tengo que decir que tengo jazmines, ¿eh? Tengo un poco de chichurrillo ya, pero tengo unos cuantos jazmines, ¿eh? Es que tiene un bicho. ¿Qué era bicho? Jazmines. Bueno, que ya hemos venido del campo de mi amiga. ¿Qué pasa si va a levantar a la venta con los mosquitos? Paso de los mosquitos. Es que le he dicho a Antonio que la ola de calor está bajando un poco y que paso de dormir con el aire acondicionado que me molesta mogollón. Se me atasca la nariz, se me pone la nariz. Y hoy ya está refrescando un poco, yo creo que ya la ola súper mega calurosa de que no refrescaba ni siquiera por la noche está pasando. Y hoy es la noche fresquita. Y es que si abre la ventana de aquí, la ventana de la habitación, yo creo que corre el aire perfectamente y se puede dormir sin aire. Así que le he dicho que hoy me niego a dormir con el aire puesto. Y dice que no, que voy a entrar a los mosquitos y digo, pues lo siento, pero paso de dormir con el aire. Voy a ponerme mis amines en la mesita. Hemos hecho que hemos echado una tarde súper chuli con mis amigas y vamos a repetir la semana que viene. Nos vamos otra vez allí a casa de Carmen. Vamos a hacer una barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Deja de cantar, por favor. Que nada, que me voy a despedir ya. Aquí en la terracita. Maravillosa. Que nos vemos mañana. Ya no tenemos más planes durante esta semana, pero vamos. Que no tengamos planes no quiere decir que no surjan de repente. Ya sabéis cómo somos. Creo que el fin de semana me iré al pueblo. El domingo sí tenemos planes en el pueblo. Familiares, ya os contaré. No tenemos nada más de momento. Así que nada, que buenas noches. Que os quiero un montón y que nos vemos mañana. Adiós.